Lo interesante de la sesión de este martes es que el precio se está alejando por fin de la zona de peligro, los 9.900 puntos, pero todavía es pronto para lanzar las campanas al vuelo. Tras una apertura claramente al alza ya tenemos a Libes por encima de la resistencia más inmediata, la de los 10.175 puntos, ahora primer soporte. Lo que no me termina de gustar es que hemos dejado un hueco alcista en la apertura de este miércoles en los 10.144 puntos y ya sabemos que estos, en la gran mayoría de las ocasiones, pero no siempre, se terminan rellenando total o parcialmente antes de seguir escalando posiciones. Dicho esto, lo que debemos saber es que las zonas de control las encontramos en los 9.900 puntos por abajo y los 10.600 puntos por arriba. Es más, para poder afirmar que se acabaron las caídas en el Libes y que por tanto iniciamos un nuevo impulso alcista en términos de medio plazo, pasa porque seamos capaces de saltar con holgura y si puede ser con un incremento del volumen por encima de los máximos de noviembre en los 10.600 puntos.